¿Quién hace la mejor botana en Canadá? Como mis papas de Canadá Como siempre yo voy a ganar Pero pues bueno A mí aún en la distancia todavía sigo ganando Ahorita va a decidir la gente Quién ganó en esta super botana Yo compré de estos de aquí Es más, yo voy a tener un plus ¿Un plus de qué? El anillo del amor Va a ser que gane Ahí va Yo voy a empezar con unos nachitos Miren Ah, tú vas a empezar Ah, empieza tú No, ya empieza tú Se supone que las damas primero Empieza tú No, ya yo aquí voy a estar distraída Esperándome a que haga así Disque recetas Bueno Como no hay plato lo vamos a hacer aquí Pero saben que en la bolsa sabe mejor Qué más rico Ay, chicos, es que Nada para que gastamos en plato Entonces ¿Tú qué hiciste? Ah Bueno, ya desde Desde que te viniste a Canadá Te volviste más payaso Ay, hola Bueno, chicos Yo lo tengo así Y aparte me compré Unos Aquí no se llaman panditos Aquí se llaman Jaribo Goldbeard Me dejan las pruebas Están igual que los Están muy duros Están bien duros Vamos a ponerle unas panditas Así Están bien feos Están bien duros Están muy duros para mí Para mí Ahora ¿Qué? Vean ¿A quién se le ocurre Comer papas Con gomitas Encontramos Valentina acá Ay, sí Eso fue lo mejor, la verdad, eh Y menudo Apúrate, pues Apúrate Y pozole Ahora vamos a echarle Monsirris Y listo Ya gané ¿Tú vas a superar esto, mija? Ya Quítate ya No, no lo vas a probar Voy yo Yo elegí unos chetos De estos De los que son infladitos ¿Me ayudas? Ya Ya Listo Así para que se vea la bolsa Estos chetos Están bien ricos Van como cuatro bolsas Que nos comemos ¿Verdad? Una Bueno Yo A comparación de No quiero decir su nombre La verdad Porque luego vomito Voy a usar Cacahuates Cacahuates Que aquí son Hot Nuts Allá en Guadalajara También son Hot Nuts Vamos a poner Valentina De la amarilla Esto no necesita Más Que amor Comprensión Atención Sale limón Y chile Lo único que no me gusta De Canadá Es que cuando vas a restaurantes No te dejan la sal Tienes que pedirla Ni limón Limón No más Esto Esto Ok ya Eso es todo Y esto sería todo Chicos Miren No Hija Ve Eso es puro salado Acá si quieres algo dulce Comes algo dulce Yo gané La neta La neta es que yo gané Para que le hueles Al Cierra 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 Cierra